En 2021 hicimos un descubrimiento sorprendente. Encontramos una fuente de radio que se repetía cada 18 minutos, que brilló durante 3 meses y luego desapareció por completo. Como esto no se parecía a nada que hubiésemos visto antes, empezamos a buscar más, escaneando nuestra vía láctea cada dos noches con el Markison White Filler Ray. En julio del 22 encontramos otra señal, en una parte diferente del cielo que se repetía cada 21 minutos. Se encuentra a más de 15.000 años luz de distancia en la constelación del escudo. Para comprenderla mejor utilizamos telescopios de todo el mundo, observando a diferentes frecuencias y registrando los pulsos en alta resolución temporal. Lo que encontramos fue asombroso. Esta fuente parece tener un fuerte campo magnético y gira produciendo pulsos, cada uno de los cuales dura hasta 5 minutos. Pero ¿cómo se explica esto? Las estrellas de neutrones con campos magnéticos extremos se llaman magnetares. Mientras sus campos magnéticos se retuercen y su velocidad de rotación disminuye, pueden generar remisiones de radio durante meses o incluso años. Sin embargo, nuestra nueva fuente lleva activa mucho más tiempo. Buscamos un archivo de datos de hace 30 años y descubrimos que había estado activa al menos desde 1988. Estaba ahí en los datos esperando ser encontrada todo este tiempo. Usando más de 30 años de datos, calculamos que la fuente apenas se está desacelerando. Incluso usando modelos de campo magnético muy complicados, nuestras teorías tienen problemas para explicar cómo puede producir una emisión de radio tan brillante durante tanto tiempo. Afortunadamente, la fuente sigue activa, por lo que los astrónomos de todo el mundo pueden trabajar juntos, hacer nuevas observaciones y finalmente comprender este fascinante fenómeno. Gracias por ver el video.